Como si fuera la máquina del tiempo vamos a retroceder 6 años, un poquito más, abril de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner en nombre de la soberanía hidrocarburífera dispuso la expropiación de la mayoría accionaria de YPF que tenía la española Repsol. Como siempre, gran campaña oficial, etc. Y recordemos que en nombre de la soberanía mantuvo la sociedad como una S.A. Exactamente. Y aparte, más que una expropiación, hasta que la ley fue aprobada, con bastantes votos opositores, incluso del radicalismo, fue una confiscación, ¿te acordás que fue? La prefectura a intervenir en las oficinas de Repsol, que no hacía mucho, había construido ahí en la torre de Puerto Madero. Pero hay que retroceder otros 4 años más, hasta el 2008, cuando insólitamente Repsol estaba acosada por el gobierno kirchnerista, cuando el petróleo cotizaba arriba de 100 dólares, hoy no se escandalizamos porque está 80, pero en aquel momento estaba 120 dólares y en la Argentina los precios de la nafta estaban regalados. Y de un momento para el otro surge la alternativa que un grupo nacional, encabezado por la familia Eskenazi, el grupo Petersen... Eran especialistas en mercados regulados. Eran especialistas, ese es el argumento que se usó, se hace cargo del 15% de las secciones de YPF, pero del control del manager, pasa a manejar la compañía pagando cero. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pagaba Eskenazi era con las utilidades de YPF, que a su vez se restaban de los planes de inversión, con los cuales YPF exploraba cada vez menos, sacaba menos petróleo, tenía menos reservas, y bueno, esa plata iba a los accionistas, accionistas que no pagaron y siempre se sospechó, por eso digo, siendo bien pensado, acabó errores terribles, siendo mal pensado me parece que hubo un negocio armado para esto. ¿Cuál fue el final de esta historia cuando se expropia por ley la mayoría de Repsol en YPF? El entonces ministro Kicillof dijo que el Estado no iba a pagar, es más, le iba a demandar a Repsol por daños ambientales 6.000 millones de dólares. No fue así, al poco tiempo, el Estado argentino, en bonos, pero que eran canjeables inmediatamente, pagó 5.000 millones de dólares por esa expropiación. ¿Qué pasó con el management del grupo Petersen? Bueno, el grupo Petersen ingresó a YPF como accionista y gerente de la operación con una compañía radicada en Australia, ni siquiera estaba con los papeles en la Argentina. Y se tardaron meses, hubo, incluso a mí como periodista, le preguntaba a todo el mundo, en el momento, bueno, y la parte de Petersen, ¿dónde fue a parar? Ah, no sabemos, bueno, terminó siendo vendida un fondo buitre, a un precio de 30 millones de dólares, se dice, a mí no me consta, bueno, ahora ese fondo, este es el negocio de los buitres, ya lo sabemos por experiencia, reclama 3.000 millones de dólares de resarcimiento por despropiación. Y no solo eso, compró parte de otro acreedor privado, el fondo Eton Park, que también le reclama a YPF lo mismo que el grupo, el fondo Balfour, que es el que hace esta demanda, que va a seguir en los tribunales de Nueva York, jurisdicción en la que se litigaban los problemas de YPF, que cotiza en la bolsa de Nueva York incluso. ¿En qué termina todo esto? Bueno, que la Argentina, en el peor de los casos, termina pagando 3.000 millones de dólares, que es prácticamente algo así como un 15% del ajuste fiscal que tendría que hacer para cumplir el acuerdo con el fondo. ¿Y esto es un error? Y la verdad que no sé, es muy sospechoso, habría que ser muy ingenuo pensar que es un error, sabiendo, como lo reconoció el propio Kicillof, cuando habló en el Congreso, que si el Estado argentino tenía que hacer una oferta por YPF, tenía que ofertar el 100%, o el grupo Peterson en ese momento, no podía entrar con una minoría. Justamente la versión taquigráfica del Congreso es lo que toma este fondo, Balfour, para hacer la demanda a la Argentina, y hasta ahora le está haciendo bien. Recordemos cómo terminaron también esto, las brobuconadas, frente a los fondos buitres que finalmente terminaron mandando a la Argentina al default en 2014-2015. Así que, atrás de todo esto hay plata, habría que preguntarse quiénes son los dueños de este fondo, Balfour, y curiosamente, cómo el gobierno de Cristina Kirchner, de un día para el otro descubre que había un operador argentino en condiciones de hacerse cargo de esa porción de YPF, por la cual no tenía que pagar nada, y que iba a recibir dividendos a cambio, dividendos que se restaron de la exploración petrolera, que tienen que ver también con el déficit energético que tuvo la Argentina. Por eso, yo me resisto a poner la palabra error, no tengo forma de comprobarlo, pero esto, yo creo que ponerle maniobra no estaría nada mal como título alternativo.